Bueno, estamos con Iván Simonelli que ahora forma parte de Onda C. Iván, contanos, están preparando un gran festejo y como un cierre de temporada de Juveniles por Club. Sí, el sábado vamos a estar tocando ahí junto con un colega, digamos, Martín Carreño, un chico de Laguna Larga que es solista, digamos, como para hacer soporte. Y bueno, vamos a estar presentando nuestro show un poquito más extenso de lo que venimos haciendo porque siempre es un ratito el que nos dan. Así que ahora vamos a tener la oportunidad de poder desayarnos tranquilos, digamos. O sea que ahora va a haber varias selecciones, la gente puede pedir, es así, ¿no? Más o menos, sí, sí. Puede estar toda la noche, se puede decir. Bueno, ¿a qué hora estaría comenzando el espectáculo? Y bueno, ¿aquellas personas que quieran adquirir entradas anticipadas? Sí, a partir de las 11 de la noche ya abren las boleterías y el espectáculo tiene que empezar más o menos a las 2 y media. Así que a eso ahora vamos a estar ya alargando nosotros. Así que los esperamos todos. Y pueden conseguir en Capicúa entradas anticipadas si quieren. Y si no, bueno, ahí en la boletería del Parque de Cito. Bien, con un precio accesible. Sí, sí, accesible para todo el mundo para que todos puedan ir y disfrutar de una noche linda. Y bueno, aprovechar que el cierre de temporada es el último baile que hace el Parque de Cito. Y bueno, es la primera vez que estamos en la temporada, digamos, la primera y la única en toda la temporada de verano en el Parque de Cito. Así que va a estar bueno. Bueno, últimamente han estado ustedes en distintas actuaciones, ¿no? ¿Cómo? Festejando su tercer aniversario. Sí, para los carnavales más o menos fue ahí que festejamos, digamos, presentamos el show y festejando los tres años de la banda y el aniversario. Bueno, estuvo muy lindo esa noche. Y bueno, seguimos trabajando, como les he contado a sus compañeros. Trabajamos, ensayamos todas las semanas para que salga todos los días un poquito mejor la banda. Bueno, seguramente ustedes ya han tenido contacto con la gente, con su público, en donde les habrán dicho que la banda está sonando muy bien. Siempre se caracterizaron ustedes por ser un grupo bastante extenso, ¿no? Sí, somos muchos. Por ahí es difícil ponerse de acuerdo, ensamblar toda una banda con caños y todas esas cosas. Es muy difícil. Realmente llevo mucho trabajo, mucho ensayo. Y bueno, los frutos por ahí se ven, el fruto del trabajo. Cuando tocamos, por ejemplo, el día que tuvimos el soporte con Lisandro Márquez, salió muy lindo. Una experiencia linda también para nosotros porque toca con un sonido espectacular, lindo el ambiente. Nos sorprendió también la cantidad de gente que se juntó temprano en el baile, que nosotros a lo mejor pensamos va a haber poca gente, la gente entra más tarde. No, terminamos tocando con el salón lleno. Así que es una buena oportunidad para poder mostrar lo que nosotros hacemos. Y sí, los comentarios después ahí con los amigos y la gente conocida te dicen, sí, sonó lindo, estuvo muy bueno. Así que bueno, eso es lo que te deja contento, digamos, que es la recompensa de tanto trabajo. Estas experiencias que prácticamente para ustedes deben ser únicas, es donde se aprende mucho más también, ¿no? Porque yo podía ver esa noche de que hasta el sonidista de Lisandro estuvo con ustedes ahí arriba, también viendo el sonido. ¿Ustedes aprenden conjuntamente con ellos? Sí, ahí realmente vos te das cuenta a qué nivel se manejan ellos, digamos, lo lejos que estamos por ahí. Pero está muy bueno porque es por eso, es decir, muchísima experiencia. La gente, el sonido es espectacular, ellos pusieron todos esos instrumentos. ¿Ustedes tocaron con instrumentos de ellos? Los instrumentos más complicados por ahí de ecualizar, que son la batería, que son para no estar corriendo todo, entonces aprovechamos esas cosas y tocar con esos instrumentos que son todos de primera calidad, el sonido espectacular. No se puede pedir más que eso, digamos, está muy bueno, está muy bueno. Bueno, por este sábado se va a volver a vivir una noche espectacular, como lo hicieron esa noche. ¿Desde qué hora? Recordemos en el Juvenil Sport Club el parquecito. Así que sí, el sábado a partir de las 11 ya están abiertas las boleterías, 12, 12 y media está arrancando ya el baile, así que a toda la gente que se quiera acercar y que disfrutaron la noche con nosotros, los vamos a estar esperando.